¡Ajá! ¡Ajá la madre! Estamos atrasados, Ahmed. Bien atrasados estamos con esta misión. Ya lo sé, Abdul, ya lo sé. Necesitamos al suicida para hacer la misión ya, Ahmed. Ya lo sé, Abdul, y estuve hablando con Alfa Cera, con el Departamento de Recursos Humanos, para que nos mandaran un terrorista suicida de bomba. Y no aparece ninguno hasta dentro de un rato que nos puedan... Una pregunta, una pregunta. ¿Alfa Cera tiene Departamentos de Recursos Humanos? Pues claro, claro, Abdul. Si no, ¿de dónde salen los terroristas suicidas que mandamos nosotros? Yo no lo sabía. Aquí lo he llamado mil veces. Salam Aleikum. Sí, es Abdul, de aquí del Departamento de Maletines Bombas. Quiero hablar con el Departamento de Recursos Humanos de Alfa Cera. Sí, gracias. ¿Por qué se demoran tanto? ¿Se demora mucho o mucha burocracia? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 Necesitamos un suicida para una misión en el zoológico de Bagdad! ¡Unos monos! ¡Unos monos se burlaron de Mahoma! ¡Sí! En vez de decirle Mahoma le pusieron más o menos. ¡Ja, ja, 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 ja! No, por supuesto que no nos dio risa. No. ¿Le van a mandar al suicida? ¡Perfecto! Bueno. Ya viene el camino. Vamos a ver... ¡Ojoño! ¡Ah! 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 ¡Sal a la maleta! ¡No, no, no! ¡Sal a la maleta! ¡Ah, no! ¡Sal a la maleta! ¡Ah! ¡Perdona, pero es que yo llevo tres meses en la máquina en Afganistán y yo lo de la árabe! No, 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 comino muy bien. ¿Encansado? Yo soy fructuoso, fructuoso y nervioso. ¿Y cómo está, venido aquí a trabajar aquí hasta ahora así enfermo? No, no, yo no estoy enfermo. Papi, yo lo que soy es un tipo hyper. Cuidado con eso. Ya nadie, te tiras para adelante. Ah, un tipo hyper. Con mi posición, ¿me entiendes? Así que éramos nosotros hombres hyper. ¡Mucho hyper! ¡Mucho hyper! ¡Mucho hyper! ¡Mucho hyper! Perfecto, pero fructuoso. No, eso no es un nombre de guerra árabe. Le vamos a poner Charif. ¿Charif? Charif. Charif el nervioso. Me cuadra. Me cuadra. Charif. Me cuadra. ¿Este quién es? Esa es Ahmed y yo soy Abdul. Zara Maleku. Eh, maferechun chungou. ¿Cómo? Repite. ¿Cómo? Maferechun chungou. Ese va a ser el nuevo dios del Islam. No, sí, del Islam. De la Islam de Cubán. ¿Dónde es? En el Cariben. Ah. ¿Dónde está eso? Bueno, 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 bueno. Basta de hablar ya y vámonos a ponernos a trabajar. Vamos a ponernos. Charif, Charif, dame la dinamita, por favor. La dinamita. Vamos a coger la dinamita. ¿A dónde va? ¿Qué haces? ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasa? Esto es altamente explosivo. No puedes tocar eso así. La dinamita está arriba. La dinamita está arriba. La dinamita está arriba. La dinamita está arriba. Ven. ¿Por qué nos mandan tantas? Charif. Charif. Usa esta mano. Mira, 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 mira. ¡No, no, no! ¿Qué haces? Las caderas. Tira las caderas. Tira las caderas. Las caderas. Las caderas. Las caderas. Las caderas. Las caderas. Pero tenían que haber dicho, ¿vieron? ¿Vieron? ¿Qué haces? Oye, aquí lo único que hay son claves. ¿Cómo que claves? ¡Clave, mamá! ¡No! 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 ¿Qué pasa, mío? Que esto estaba revaloso. Dame la casa. ¿Cuál? Eso es material altamente. ¿Eso es lo que tú querías o quiere otra caja? No me calles. ¿Qué dice? Allá arriba. Va para allá. Va para allá. La cajita es fa. Cuidado. Cuidado. ¡No! ¡No! Caballero, que tanto lío puede detergente ese. No es detergente. Es nitroglicería. Es mécil. Es alto poder. ¡Bum! Pero con eso voy a matar a toda la humanidad, viejo. Esta es la idea. Somos una cédula terrorista. Exacto. ¿Y entonces? No entiendes nada. Vamos a explicarle lo que es el maletín bomba. Maletín bomba. Vamos a cogerle ahí. Importante. Importante en tu vida. Entiende bien. Entiende bien, Jerif. Porque este maletín bomba y esta esposa son vitales. ¿Y para qué son las esposas? Para mantener el maletín abrazado a tu mano. ¿Al hotel? Sí. ¿Sabes que vas a morir, Jerif? Bueno, me han dicho algo de eso, pero yo necesito que me enseñen. Tome un ejemplo primero. Bien, te voy a mostrar. Primeramente, coges tu brazo. Sí. Y te pones las esposas para que estén conjuntamente ligados con el maletín bomba. Mueve, mueve para que veas. Mueve. Mira, así. Muy bien. ¿Y entonces? Estoy bien ligado. ¿Y entonces? Se prende el reloj. ¿El reloj se prende? Sí. Oye, mi hijo. Siéntalo, siéntalo. Ven. Bien, es fácil. Sí, fácil. ¿Esto está comido? Es pan comido. Pan comido. Ok, perfecto. Busca las llaves de aquí para quitarme las esposas. ¿La llave de las esposas? Sí. Están aquí en la mesa. Están aquí en la mesa. No hay llaves, ¿quiénes son? No hay llaves. Es chán. Estúpido. Una llave de las esposas. ¿Como que no? Hay llave de las esposas. Busca la llave de las esposas. Ya no hay llaves. Ya no hay llaves. No hay llaves. No hay llaves, chicos. Estúpido. ¡Busca la llave de las esposas! Mira tu me espalda. ¡S mensaje! ¡No! ¡Esto está imersionando! ¡Mucho! No, no, no! ¿Aló? ¿Aló? No, mi tarif, mi adulto, se puede correr. No pueden coger el teléfono, no tienen mano. Sí, solo estoy yo, Sarí, el nervio sí. El nervio... El nervio sí. Ay, sí. Ay, sí.